y buenas a todos aquí va y josema comentando y en este vídeo les voy a enseñar cómo instalar un paquete de texturas para minecraft vale lo primero que hay que hacer es abrir internet y si se quiere abrir nos metemos en google y hay que buscar una página que se llama aquí mini crafteo vale pinchamos en la página lo siento porque el internet va un poco un poco lento pero no pasa nada sigo igual y cuando nos metamos en la página lo que hay que buscar arriba en una barrita negra es texturas minecraft vale pinchamos y aquí nos van a salir un montón pero tenéis que fijaros en una cosa vale estos puntos son la versión para el minecraft por ejemplo la mía es la 1.3.2 pero más adelante en otras páginas hay muchísimas bueno yo voy a descargar uno que no tengo que va a ser este vale y tenemos que hacer lo siguiente pinchamos en la imagen o en la descripción y nos sale esto no un montón de descarga de comenzar descarga pues todo mentira lo que hay que hacer es bajarse abajo del todo debajo del vídeo y esto lo que veis aquí es donde tenéis que pinchar vale pinchamos y nos va a salir una página de ad fly bueno pues tenemos que esperar los segundos ignorar la página por completo esperamos los cinco segundos que pone y le damos a saltar publicidad una vez aquí nos llevará otra página y damos a download y ya directamente se bajará aquí con el archivo winrar vale cuando se baje pues aquí se tiene que descargar la barrita verde completa vale todo el círculo se tiene que rellenar de verde bueno otra cosa esto de aquí si volvemos atrás me estaba para darle esto de aquí el mc parcher es lo que necesitáis vale y lo podéis encontrar lo que necesitáis para poder que vaya bien el pad de texturas lo que necesitáis es el mc parcher bueno para vuestra versión pues lo que hacéis es os venís a herramientas minecraft y una vez aquí lo buscáis aquí muchos programas pero nosotros buscamos el parche a ver dónde está aquí veis pues el mismo proceso siempre igual ya sabéis ignorar esto y le dais aquí a descargar mc parcher y os va a salir lo mismo la página de ad fly le dais a download y mirar aquí como ya se ha descargado él el pack de texturas y lo metemos al escritorio sin cortar ni pegar lo que es arrastramos lo dejamos ahí cerramos internet y nos vamos a buscar en inicio una página que se llama por ciento a pp data por ciento vale nos va a salir roaming cuando nos salga le damos apuntó minecraft luego a bing y luego una carpeta winrar que ponga solo en minecraft vale está de aquí pinchamos por si se abre y bueno tenemos que borrar de aquí se va a salir una carpeta aquí en mayúsculas que pone en meta barra ins vale yo ya la tengo borrada pero la tenéis que borrar vale si no no irá ahora abrimos el archivo del pack y todo todo lo que tenga todo adentro de minecraft directamente aquí aceptamos y todo para adentro vale cerramos abrimos minecraft y ya debe de ir ya sabéis como es para cambiarlo no en el inicio de minecraft solo tenéis que poner abajo abajo donde pone pack de texturas pincháis y ya pues tiene que ir bueno comenten suscribanse like favoritos que ayuda mucho y hasta la próxima después de la próxima me y d me 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 Gracias.